Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos La mejor atención para tu Chevrolet la encontrás en nuestros talleres oficiales Solicita online tu servicio de mantenimiento y disfruta de grandes beneficios Posventa Chevrolet, agenda, vení, comproba Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Apertura turística, verano 2021 Santiago te espera El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Monitor de presión Vitran Viaja tranquilo Nueva Renault Alaskan Hecha para los que hacen FISPA Los especialistas en inyección electrónica Sendorística y encendido Másculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe Martínez Sosa Asesores de seguro ¿Cómo están? Bienvenidos Aquí ponemos en marcha Mesa de Campeones En un mes de enero distinto Porque está la continuidad del campeonato del Super TC2000 Que ayer estuvo corriendo en Río Cuarto En la provincia de Córdoba Significó el regreso a la victoria de Renault Con Leonel Pernia Que ya en la clasificación había demostrado Muy buen rendimiento Y que quedó en el tercer lugar Ganó la carrera de clasificatoria del sábado Y también la del día de ayer Peleando fuerte con Matías Rossi Que se vino para adelante en la parte final De la competencia Tenemos mucha información Se está corriendo el Dakar en estos días Campeones se está transmitiendo por Radio Continental Programas exclusivos a la medianoche Con Carlos Alberto Leñani en la conducción Esta noche estamos como cada día de la semana Más los programas de los fines de semana habituales En los horarios de campeones Andrés Galazo estuvo ayer Junto con Ariel Larralde Parte del equipo campeones Mariano Riviere también El profesor Juárez Andy, ¿cómo te va? Volvió Renault Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos Así es Y mostró la satisfacción Leonel Pernia De poder ganar una final luciendo el 1 Porque son etapas que se van poniendo los pilotos Y tras el preciado campeonato Había ganado clasificatorias Un sábado en Buenos Aires Este sábado en Río Cuarto Y llegó la alegría para Leonel De esta victoria Que le alimenta todavía Alguna posibilidad de luchar en lo que queda Paraná y dos en Buenos Aires en febrero Andy, hay mucha novedad del turismo carreter Y vamos a abordar el tema Como que el sábado se supo finalmente Que el campeón Mariano Werner Va a estar corriendo en el equipo Del gurí Omar Martínez Como que Facundo Arduzzo Ha cambiado no solo de equipo Ha dejado el Renault Torino Team Y va a estar corriendo en el JP Pero también va a cambiar de marca Va a estar corriendo con Chevrolet Hay mucha novedad Josito Di Palma confirmó en el McImpart Mucha movida Tal cual El subcampeón de la categoría Juan Cruz Benvenuti Que será uno de los dos pilotos Del equipo Torino Junto al joven Marcos Landa El equipo laborito Que como escuadra en sí Al menos no tiene actividad este año Sí provisión de motores Uno de ellos para Leonel Pernia Que pasa ahora a las toscas Luego de haber estado en el equipo alifraco Auto que deja Pernia Y que podría ser tomado por Espataro Fijate vos todas las variables que hay Y las que todavía podría haber Ayer corrió en el Super TC2000 Hace 10 días Poco más, poco menos Nos informábamos que había dado positivo de COVID Y nos preocupábamos por supuesto Por su estado de salud Lo vimos correr No participó del entrenamiento El sábado Sí de la clasificación Ayer hizo una buena carrera Agustín Canapino Queríamos saludarte Ver cómo estás Un abrazo ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Saludos a todo el equipo de campeones Bien, bien, muy bien Contento con el fin de semana Que hemos tenido Porque Fue un fin de semana Esforzado para mí Pero sin problemas Pude competir bien en clasificación Y en las carreras Y lograron un cuarto lugar Ayer Después de salir once En la carrera clasificatoria Por la penalización Fui avanzando poco a poco Y un cuarto lugar Que nos dio algunos puntos Que nos permiten Seguir segundos en el campeonato Y Y con alguna Pequeña esperanza De pelear el campeonato Hasta la última vuelta Agustín Te sentías ciento por ciento Estabas un poco disminuido Y te pregunto esto Porque el sábado No participaste del entrenamiento Y fuimos siguiendo tu evolución En el fin de semana Hablando en Campeones Por Radio Continental Varias veces Con tu padre Con Alberto Sí Estuve siempre bien Sencillamente Lo que pasó Fue que el doctor Me recomendó No salir a pista Y obviamente Cumplí su Su recomendación Pero estaba bien Después ya me sentía Un poco mejor Inclusive Y no tuve problemas Julián Santero Gran protagonista De la clasificación Venía peleando Y avanzando fuerte También Se suma aquí A Mesa de Campeones Julián ¿Cómo te va? Hola Buenas noches A todos Bien Muy bien Contento Por el fin de semana También En una parte Muy contento Por el funcionamiento Mío Y del auto Y quizás En la final Del día domingo No me dejó Del todo Conforme Más que nada Por el rendimiento Mío Creo que no tuve Una buena carrera No hice una buena carrera Y bueno No fue el resultado Que esperábamos Bueno Con ambos Con Julián Santero El piloto Mendozino Y con Agustín Te quedaste en Córdoba ¿No? Agustín Estás por allá Todavía Sí Y no moverme Y no moverme Tanto Está muy bien Vamos a ver La carrera Clasificatoria Algunas imágenes Con la cámara De campeones De Nelson Ramírez Que estaba el fin de semana Acompañando el Super TC2000 Que corrió en Río Cuarto Y que el próximo fin de semana Vuelve a correr En Paraná En la provincia De Entre Ríos A ver Bueno Cambiante el tema ¿No? Ahí está el auto De Julián Santero El de Berni Schaber Cambiante El clima Andrés El viernes llovía El sábado Estaba bueno Pero el pronóstico Enunciaba lluvia Que finalmente No llegó el domingo ¿No? Tal cual El domingo Con una temperatura Que fue increyendo A lo mejor No tanto Como se podía superar Pero calorcito hacía Y el aguacero grande Fue en la noche del viernes ¿No? Ahí regobieron Una zona tan rica del país Que la necesitaba Ahí estaba Facundo Arduzo Que reconoció Que tiene alguna charla Con algún otro equipo Aunque dijo La prioridad Y mis deseos Es seguir en Renault En el turismo En el Super TC2000 La escuadra Fiat Que tuvo con Franco Chirolami Muy buen rendimiento Veíamos antes El auto Honda De Diego Ciantini Debutante Este fin de semana Ya estamos con imágenes De lo que pasaba En la carrera clasificatoria Julián ¿Cómo era Tratar de avanzar En la carrera Del día sábado Un poco más corta Más como siempre Que en la del día domingo? Sí En las dos carreras Me resultó Un poco difícil avanzar En la carrera clasificatoria Lo logramos Pero siempre A base de maniobras Ajustadas Poder hacer una buena Largada Y poder tener Un buen funcionamiento Creo que el auto También nos había quedado Funcionando mejor El día sábado Que el día domingo Y bueno Era cuestión de avanzar Lo que pudiéramos Para tener una buena Posición de largada Para el domingo Como pasará Cuando vayamos Al 12 Pudimos ver Que este año Nosotros Succionan Mucho más que antes Y por eso Creo que también Se dieron muy lindas Carreras En ambos días El momento De más riesgo De todo el fin de semana Cuando enciende fuego El auto Chevrolet De Manurcera Que venía En el segundo puesto A espaldas de Pernia Por delante De Ciarrochi Destacado Allí estaba Franco Girolami La pelea Entre Ciantini Con Julián Santero Se sumaba A la lucha También Matías Rossi Que había clasificado Segundo Pero que Con la penalización Debía retroceder Varias posiciones Y aquí vienen Alguna La pasada En la curva número uno ¿Cómo es esta maniobra Con Franco Julián? Intento por afuera Con Franco Y se le pone De costado Cuando endereza El auto Me pega Y me hace perder La posición Con Matías No mucho más No fue intencional Y bueno La verdad que No hubo reclamos Por parte nuestra Y esta es la segunda ¿No? Claro En un momento Julián Vos y Matías Iban aprovechando Y haciendo en dúo Sobrepasos Hasta que luego Sobreviene Lo que demoraría La clasificación Por la determinación De los comisarios ¿No? Sí, exacto No era nada Planificado Ni nada organizado Sino que justo Coincidimos En que Iba yo y Matías Uno atrás del otro Y íbamos avanzando juntos Y después Sobre el final La maniobra esa Que tanto se discutió Yo sigo teniendo Mi postura Y mi manera De pensar Y bueno Fui recargado Al final Pasé de puesto 3 A puesto 5 Y eso creo que también Me complicó un poquito La carrera El día domingo Julián ¿Cómo la ves La maniobra? ¿Cómo es? Es una larga recta La de Río Cuarto Ya estamos viendo Los festejos De Pernilla Ganador Vos en el podio Que finalmente Te penalizan Y terminás Dos posiciones Más atrás Por detrás De Girolami Y por detrás De Matías Rossi ¿Cuál es tu mirada Con respecto a ese toque Que termina derivando También en que el auto De Rossi Se fuera encima Del Fía de Girolami Y ambos perdieran La posición contigo? Sí Yo entiendo Que es una maniobra Lícita Creo que la parte Que está en duda Con él O por la que podría Haber sido recargado Es porque En un momento Perjudicamos A Franco Girolami Que recibe un toque De atrás Y por eso Lo supero yo Pero la maniobra En sí Con el auto De Matías Me parece que Es lícita Él intenta una maniobra Ir por afuera De Franco Sabiendo que En el momento De que él iba a ir Por afuera Yo tenía Me iba a quedar A mí un hueco Por dentro Por la cuerda Y fui a intentarlo Obviamente Tenemos libertad Intenté Intenté superarlo Con el menor roce posible Los autos se tocaron Se rozaron Pero a mi entender Sin riesgo Una curva de primera En la que Ninguno de los tres Autos involucrados Tenía riesgo De romperse O de quedar afuera Y no mucho más La verdad Que vi el hueco Intenté el sobrepaso Y creo que el recargo Se da No por la maniobra Con Matías Sino porque Perjudico En el toque En sí A Franco Girolami Claro No mucho más que eso Bien Les propongo Tres minutos de pausa A ambos A los seguidores También de Mesa de Campeones Vamos a ver Más en detalle También el tema Del fuego Que siempre mete miedo Una vez más Manuel Cera Y el equipo De Luciano Monti Venían haciendo Una muy buena tarea Y por diferentes circunstancias Terminan abandonando Lo vamos a charlar En un ratito Les propongo una pausa Ya seguimos aquí en Mesa Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Había que hacer una pick-up Que tenga la fuerza De los que hacen Nueva Renault Alaskan Hecha Para los que hacen Edman Edman Distribuidor nacional De retenes y juntas Sabó Calidad de innovación En tecnologías De sellado Distribuye Sabó Para todo el país Edman En internet Edman.com.ar El Dakar 2021 Se vive en campeones Por Radio Continental Todos los detalles De la carrera Más difícil del mundo Y un particular Seguimiento A los pilotos argentinos Información Minuto a minuto Con nuestro enviado Especial A Arabia Saudita Y una gran cobertura Con el equipo Periodístico Número uno En automovilismo Desde el 2 de enero Prendete a Campeones Dakar De lunes a viernes A la medianoche Flashes informativos Durante toda la programación Y nuestros espacios habituales Cada fin de semana Una vez más Campeones Es Dakar Por AM590 Continental